Zona Ranchera ProMil Llega el fin de semana y voy a comprar Mariscos a la feria de mi ciudad Ahí tengo a mi vecina y lo tiene frente Y como a mí me conoce, nace un descuento Yo que ando por la caña, pido un juguento Y un caldillo de congrio pa' despertar Me dice mi vecina, yo se lo vendo Le tengo cholga grande y el fiure fresco Y mi vecina lo tiene así ¿Y cómo tiene el choro, caserita? Lo tiene fresco, lo tiene fresco Hay mi vecina, el chorito lo tiene fresco Lo tiene fresco, lo tiene fresco Hay mi vecina, el chorito lo tiene fresco Zona Ranchera ProMil Ay, 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 valientito Oye, oye Como son esas putrancas, esas putrancas Y arriba las palitas, arriba las palmas Sí, 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 sí Claro que sí, claro que sí Con sentimiento, con sentimiento A mí me gustan mucho, mucho las mujeres Que son igual que las putrancas de carrera Pero me gusta conocerlas chiquititas Para avanzarlas y hacerlas a mi manera Tengo el diploma de ser el mejor jinete Por algo tengo, mujeres por donde quiera A mí me gustan las mujeres orgullosas De esas que dicen, yo jamás tendré marido Para tenerla unos días entre mis brazos Y de repente aventarlas al olvido Y destrozarles el orgullo con mi ausencia Y demostrarles que la carrera han perdido A mí me gustan mucho, mucho las putrancas Que no han llevado ante su lomo un gran jinete Y las mujeres que jamás he conocido Nada en el mundo ni del amor que se siente Si se me apaga la estrella Está alumbrando mi vida Si se me acaban las vidas Que no se cierren mis ojos nunca Hasta que beses mis labios lindas Voy caminando hacia el cielo Porque tu amor me conduce De moriré, no te asustes Es que tu amor, para ser sincero Me lleva al cielo con un tequero Caminaré como un loco por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente y vas a ver Quiero que te tienes aquí Porque tu amor me llenó en mi corazón Mira que tu amor es un ángel Que el día menos pensado llegó Cuando yo me abrazo de ti No me quisiera soltar nunca más Pero siempre tienes que irte Y donde vayas yo voy Caminaré como un loco por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Y vas a ver Vas a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!